La pesca artesanal pesca además la que nosotros del Ministerio hemos declarado como la protagonista de nuestra gestión y hemos dado señales clarísimas de estar absolutamente comprometidos con la pesca artesanal y de estar respecto a la artesanal visitando la mayor cantidad de caletas posibles por el tiempo que se nos ha dado la posibilidad de hacerlo en este gobierno. A sólo 120 días hemos visitado con más de 30 caletas pesqueras viendo la realidad in situ de lo que eso significa. Entonces estamos muy conectados con el pesca artesanal, muy conectados con sus necesidades y se vienen soluciones contundentes de infraestructura, de servicios, de seguros y de alimentación sanitaria para que la pesca artesanal tenga la importancia real como contribuyente número uno en la cadena astronómica de la línea que estamos en París. Así que quiero empezar fortaleciendo expresamente este vínculo que nosotros tenemos con el pesca artesanal y sus necesidades. El consumo humano directo producto de una mala gestión pesquera, y tengo que decirlo de esa manera, producto de una mala gestión pesquera del gobierno nacionalista, el consumo humano directo se desplomó entre el 2011 y el 2015. ¿Y por qué se desplomó? Porque pensaron que podían dividir el mar, junto con el fenómeno del tipo, valga decirlo, pero pensaron que podían dividir el mar en franjas, y eso perjudicó tremendamente a la pesca industrial y a la pesca artesanalíticamente. El resultado es que la pesca, el consumo humano directo vinculado a la anchoveta, se redujo de 125.000 toneladas a 65.000 toneladas solo entre el 2011 y el 2015. El decreto C-11 fue uno de los principales actores. Este decreto terminó judicializado, como muchos saben, pero hubo años en los que tuvo una aplicación que impactó en la actividad pesquera, tanto industrial, como hemos visto en la producción de las participaciones mundiales, como en la pesca de consumo humano directo.